Hola, les quiero presentar mi versión Print and Play de Terraforming Mars. Como verán, me regalaron la caja. En la misma caja tengo los componentes de RISC y de Superbanco. Este es el manual de Terraforming, impreso a blanco y negro. Y por acá tenemos los componentes. Las cartas, todas fueron impresas a color. Y gracias a Randy le cortamos los bordes. Las cartas quedaron bastante bien, junto con todas estas. Las losetas hexagonales. Tenemos los océanos. Son losetas hechas en acrílico. Tenemos las losetas de bosque, que en este caso recibí ayuda de mis hijos para pintarlas. Un bosquecito. Y otras son más elaboradas. Y estas son las losetas de ciudad. Algunas están hechas personalizadas. Las losetas especiales. Incluye el juego. Y cortadas en láser. Las corporaciones. Las cartas de preludio. Que esas las corté un poco más pequeñas para poderlas diferenciar. En este caso, en este print and play, le hice un diseño al reverso. Esto que tenemos acá son los ejércitos del juego RISC. Que los utilizo en el Terraforming como valores para los diferentes recursos. Son numeritos romanos. Entonces sirven muy bien para decir un 3, son 3 recursos. Un 5, son 5 recursos. Y los token de 1. Funcionan muy bien para indicar los dueños de las losetas. Estos son los tableros de cada jugador. Están hechos en cartón de doble capa. Y con la excelente casualidad que los tokencitos de 1 se ajustan en el tablero del jugador. Para ir marcando los diferentes niveles de producción. Entonces eso, en realidad fue una gran casualidad. Porque estos cartones me los regaló Joe. Y fue una gran casualidad que calzan y funcionan súper bien. Finalmente les voy a mostrar el tablero. Que es quizá la mejor parte del juego. El tablero, por un lado es Superman. Y por la parte de atrás es Terraforming Mars. Entonces ahí tenemos el tablero. Y este es el print and play de Terraforming Mars. Y este es el prédio.